Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver esta bolsita que me mandó ArtStation. Es su bolsa de aniversario del mes de abril. Muchas gracias por mandarme esta cosa tan hermosa. Y es una bolsa que vi que está muy completa en cuanto a material porque traía muchas cosas. E incluso cosas que yo no había probado como estos plumones de acrílico. Que ahorita les voy a contar más de ellos porque me quedé fascinada, quedé fascinada. También traía unas acuarelas, la verdad es que traen muchas cosas. Y si ustedes están en México y quieren aprovechar a comprar este material, les voy a dejar aquí abajito la página de ArtStation. Yo no sabía que Miya o Himi tenía tantos materiales porque la verdad es que yo no solo conocía el wash, el que viene como en cajita. Y fue como, ah, ah, órale. Por eso me emocionó mucho ver otro tipo de material de esta marca. Traía también estos acrílicos que igual les voy a comentar más adelante qué pasó. Porque no es un material al que yo esté acostumbrada a utilizar. Así que de eso no sé mucho si está bien, si está mal o qué calidad es el acrílico. Pero ya ustedes expertos en acrílico ya verán. Algo que me gustó mucho fue este sketchbook que es espiral. Pero de igual forma lo voy a ver más adelante para no spoilearlos. Ahorita les estoy sacando las cositas que venían en la bolsita. Como el sacapuntas coqueto. Y pues así lucía la bolsa. Así que ahora sí ya vamos a abrir estas cositas. Lo primero que empecé a abrir fue el sacapuntas. Que era algo que me emocionaba mucho. Y más cuando lo vi ya en persona. Que dije, esto es muy enorme. No sabía que era tan enorme. Por ejemplo, estos lápices que ven aquí. El paquetito son puros lápices que son bes. O sea, sé que son blanditos. Que son muy oscuros. Y también traía otros tres lápices. Que ya son como... Ay, son grafitos. Pero... Ay, no me acuerdo cómo se les dice. Carbón. Sí, son más como de carboncillo. Y está padre porque... Está padre que vengan así. Justo es el que le estoy sacando punta. Porque ese material siento que te deja muy... Muy sucio los dedos. Así que se agradece que vengan en lápices. Si a ustedes les gusta esta técnica. Pues estos, la verdad, están muy coquetos. Yo empecé a hacer también el boceto. De hecho, con estos. Y me gustaron mucho. Aquí estoy abriendo el sketchbook. Con el que... De hecho, algo que me gustó mucho de este. Es que no puedes abrirlo. Sino que tiene pegadas las partes de afuera. Excepto la de en medio. Eso hace que también tu hoja no se pandee mucho. Lo cual se agradece. Aparte porque este sketchbook no tiene tanto gramaje. Creo que es de 190 gramos. Ah, y otras cosas coquetas que venían aquí. Eran estos crayones. Que están muy suaves. De hecho, estos parecen más como pasteles. Pero de un... A los que se les dicen como de óleo. Y estaban muy coquetos. El empaque estaba muy coqueto. También venía la gomita moldeable. Estas acuarelas. ¿Qué les digo? Estas acuarelas sí son... Siento yo que un grado muy... O estudiante guión escolar. Porque están muy opacas. O sea, si a ustedes les guste ese acabado. Sí van a ser muy, muy opacas. Está curioso. Porque ya cuando las empecé a probar. Están... El color es intenso. Pero el acabado es opaco. No sé cómo explicarlo. Pero bueno. Aquí los lápices de colores fueron otra cosa que me encantaron. Porque no son tan blanditos. Pero tampoco tan duros. Entonces para mí es un win. A la hora de delinear. Ya que no me hace tanto desastre. Y tampoco están tan duros como para que me lastime el papel. Así que a mí sí me gustaron mucho estos lápices. Otra cosa coqueta que vino aquí fue esta paleta. Que de un lado es planita. Y del otro tenía los orificios. Y esta que está más coqueta. Que es en forma de cajita. Que este siento que es como un godete. Y esta me gustó bastante. De hecho no... En este video no la estrené. Estrené la otra. Pero esta me gustó mucho. Soy de esas personas que digo... Ay no sé con qué. Pero bueno. Y aquí estaba yo sacando los pasteles que no me gustaron. Estos son los que les digo que de plano fueron como... No, ¿qué? Estos son los acrílicos que me dieron un poco de miedo. Porque insisto no es una técnica que maneje mucho. Y el acabado es brillante. Porque sé que en acrílico hay acabado mate y acabado brillante. Entonces este es brillante. Pero no sé qué tan bien. Pues... O de qué calidad sean así. Como las personas que usan acrílicos. Pero bueno. Por ejemplo. Aquí ya estaba yo utilizando los plumones que venían de acrílico. Y por ejemplo. Este acabado es mate. Y me gustó mucho. Mucho. De verdad. Yo nunca los había probado. Y fueron algo que me encantaron. Lástima que no traía más colores. Y algo que también me sucedió en el en vivo. Fue que por ejemplo el blanco ya no pintaba. ¿Y qué otro ya no pintaba? Ay. Creo que era un azulito. No me acuerdo. Pero sí fue muy triste. Porque yo les estaba presumiendo en el en vivo. Que pintaba muy hermoso. Y quedé como estúpida. Pero bueno. Estos son los que les digo que de plano no me gustaron. Porque sí los sentí muy escolares. Esto sí de plano fue como... No. Y eso que hace tiempo... De hecho la última técnica que agarré. O una de las últimas. Fue el pastel. Pero como aceitoso. Y me gustó mucho. Esto justo porque puedes como hacer superposición de color. Y aquí de plano como que no. O sea eran unas crayolas. Siento yo. O sea yo las sentía como crayolas muy suavecitas. Y no. 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 No me gustaron. Perdón. Pero algo que sí me gustó. Y como les decía al principio. Eran estos lápices. Que para mí estuvieron muy bien. Porque no son ni tan blanditos. Ni tan duritos. Y pues para mí. Pues sí se mezclaban muy bien. Aquí. Pues hice la prueba de las acuarelas. Y aquí es donde vi que justo. Iba a ser una acuarela que iba a secar. Más bien que cuando secara. Iba a estar opaco. Entonces. Como ven. El color es intenso. Pero ya cuando. Se seca. El acabado es opaco. Entonces. Me gustó mucho. Porque justo. Están muy intensas. Pero. Pues sí. El acabado es opaco. Pero ya cuando lo mezclé con todo lo demás. Pues creo que funcionó. Si ustedes son esas personas que les gusta el acabado opaco. Creo que son sus acuarelas. E igual siento que son un grado escolar. O medio estudiante. Aquí lo único que estaba haciendo. Era probar el acrílico. Para ver que yo. Aquí también estaba viendo. La punta del lápiz. Que está muy suavecito. Y. Pues al principio yo dije. A lo mejor no me va a servir para. A bocetear. Pero sí. Otro spoiler. Sí me sirvió. El otro que estaba utilizando. Era el que les digo. Que es como. Como. Más. Oscurito. Y. Bueno. Aquí mutilé. También. Mi goma. Moldeable. Porque. Iba. A. Probarla. Una cosa que me gustó. De esa goma moldeable. Es que es muy dura. No sé si ustedes han utilizado. Otras gomas. Donde. Pues son muy. Suavecitas. Y son. Bueno. Todas son como plastilina. Pero hay unas que apenas. Si borras. Y ya se deformó. Y es como de. Nah. Y esta me gustó. No sé si es porque. Es este. Nueva. Pero. Estaba mucho más firme. Que otras que he comprado. Que igual. Cuando son nuevas. Pues son muy finitas. Y como les contaba. Pues empecé a hacer mi boceto. Con un lápiz. Creo que era 4B. Porque creo que el menos que. Que traía. Era el 4B. Y el máximo era 10B. Y pues adivinen a quien estaba haciendo. Pues claro que sí. A Rieti. Para no perder la bonita costumbre. De pintar cosas de Ghibli. Pinté a mi. A mi. Una de mis niñas favoritas. De Ghibli. Que es. A Rieti. O a Rieti. O como le quieran decir. Justo. Pues apenas. Y yo tocaba. Como con el lápiz. Y con el lápiz. Y me gustaba mucho. Me gustó mucho. Como fluía todo. No sé. No sé si era cosa de la punta. No sé si era el largo de la punta. No sé si es porque estaba viendo a Rieti. Pero siento que. Todo fluyó muy a gusto. Entonces. Me gustó. Y más. Porque no me manchó. Yo creo que si hubiera puesto mi mano encima. Si hubiera manchado. Porque les comento que si son unos lápices muy blanditos. Así que si a ustedes les gusta este tipo de lápiz. Se los recomiendo. A ver. Ahora sí. Les voy a contar lo que empecé a hacer. Quise poner un fondo cálido. Así que agarré un poco de amarillito. Un poco de naranjita. E hice mi mezcla. Mi idea era. Poner de base ese color. En toda la ilustración. Pero noté que estaba. Muy intenso el color. Entonces lo rebajé con agua. Y lo rebajé con agua. Y pues ahí yo le iba tanteando. Algo que sí vi que me gustó. Fue que los colores. Casi en todos los paquetes. El pigmento es muy intenso. O sea. Creo que es un win en ese aspecto. Y ya los acabados. Pues son diferentes. Pero pues el primer paso. Fue acabar. De pintar como todo el fondo. De ese color. Después esperé a que secara. Y ahora sí. Empecé a poner los colores. Primero con acuarela. Para ir viendo. Pues qué tal. Qué tal fluía todo. ¿Verdad? Como les digo. Y no sé si ustedes. Puedan ver en la cámara. Que insisto. Los colores. Sí eran intensos. Pero ya que secaba. Pues el acabado era mate. Las pastillas. Es algo que me preguntan mucho. Que si se sienten como gis. Como si se sienten así como. Un poco polvorientas. Y no las sentí tanto. La verdad. O sea. No son unas acuarelas. Que estén muy brillosas. En pastilla. Pero tampoco siento que estén tan secas. Como otras. Así que pues. Yo hasta ahorita. La verdad. En esta ilustración. Se defendieron bastante bien. Y no sé si también ayudó mucho. El papel. En el que estaba trabajando. Que es el mismo que. Pues traía. La bolsita. Pero. Pues. A mí me gustó mucho. Creo que. Para. Todo lo que trae. El precio está muy accesible. Solamente. Como les repito. Hay una cosa que me gustó. Y fueron los pasteles. Y es algo que no utilicé. Para nada. En esta ilustración. Porque dije. No chica. Tú no me vas a arruinar mis planes. Así que. Solo utilicé. Lo que me gustó. Que fueron las acuarelas. Los gouache. Los acrílicos. De hecho. Creo que todo. Lo único que sí se me olvidó. Y no es porque no me hayan gustado. Es porque. Genialmente se me olvidó. Meterlos en esta ilustración. Fueron los crayones. Que. Se veían muy bonitos. Pero bueno. Aquí. Aquí mi arrieti. Se veía medio cricosa. Pero. Les prometo. Que se va a ver mejor. Confía en el proceso. Pero. Pues sí. Algo que. Ah. Por ejemplo. También utilicé mucho. Bueno. No mucho. Pero sí. En su carita. Fue mezclar. Por ejemplo. La. Pastilla blanca. Con. Naranja. Un poco de verde. Un poco de amarillo. Para su cara. Porque. Pues sí. Me había quedado. Un poco. Bastante amarilla. Cuando le puse. El. El acrílico. Y dije. Ah. Jajajaja. Jajajaja. Tampoco quiero. Que se vea como. De los simpson. Así que. Pues sí. Y creo que sí. Tapó bien. Me gustó. Como la tonalidad. Que le dio. A su piel. Y de ahí. Pues ya. Chicos. A trabajarle. Harto. A la acuarela. Aquí ya. Por ejemplo. Estaba trabajando. El gouache. Que. Solo venían. Estos cuatro colores. Pero con esos cuatro colores. Amigos. Ya hacían. Casi todos. Creo que el único. Que sí. Siento que falta. Es un. Rojo. Porque. No pude hacer. Un naranja. Si mezclaba. El magenta. Con el amarillo. Salían. Una cosa medio extraña. Entonces dije. No. Ese fue el único. Que sí. Tuve que meterle. Bueno. Creo que aquí. No metí naranja. En gouache. Pero sí. Me di cuenta. Que no podía ser naranja. De ahí en fuera. Todo. Muy bonito. El gouache. Pues. Es el mismo. Que. Viene. En. Cajita. Como. De esa. Que es. Este. En forma de. Gelatinita. Y. Pues. Obviamente. Ese me gusta mucho. Porque ya estoy acostumbrada. A ese gouache. Y. Pues. Nada. Así hasta ahora. Algo que me preguntaron. En. El en vivo. Es que si. Artstation. Hace. Envíos internacionales. Pues. No. Lamentablemente. No. Solo para México. Si eres de México. Pues. Si hacen a toda. La república mexicana. Si no. Pues. Pues. Una disculpita. Y. Y. Creo que. Ya amigos. Creo que. Hasta ahorita. Eso es lo que les. Puedo decir. De. De todo el material. Que venía. Y. Que de las preguntas. Que me acuerdo. Que me hicieron. En el en vivo. Que creo que. Era importante. Que. Siendo que las preguntas. Más frecuentes. Son hacia las acuarelas. De que. Si. Si. Convenía. Comprarlas. O no. Por el acabado. Y así. Y creo que es. Algo muy común. En acuarelas. Que son. Muy. Económicas. Justo. Por como. Están hechas. Pues. Muchas son muy. El acabado. Es muy opaco. Casi no. El acabado. No es brillante. Pero. Como yo. Siempre les digo. Esto es cuestión. De gustos. Y también. Pues. Para qué quieres. Tus acuarelas. No. Muchas veces. Compramos acuarelas. Para hacer ejercicios. Y quizás. Te compras. Unas acuarelas. Muy caras. Y. Y. Pues. Ahí. No. Van. Van a dar. Solo en ejercicios. Y. Hay otras. Que pues. Sí. Si vas a vender. Una obra. Una ilustración. Pues. Lo más conveniente. Es que uses acuarelas. Profesionales. Para. Sobre todo. Para la duración. Y. La exposición. A la luz. Que van a tener. Pero. Si. Solo le quieres dar batalla. Y quieres. Experimentar. Y hacer cosas. Pues. Creo que unas acuarelas. Como estas. Pues. Te van a venir muy bien. Porque. No son unas acuarelas. Que yo haya sentido. Que están chafas. Y que no se mezclen. Entre sí. Y esas cosas. Que luego si pasan. Así que. Pues no. Si se las recomiendo. Son unas acuarelas. Que son de gama. Pues. Yo creo que si son. Estudiantes. O. O escolares. Pero pues. Que importa. El chiste es de que pinten. O sea. No de que pinten las acuarelas. Sino que pinten ustedes. Pero bueno. Yo tengo que dar todos esos datos. Porque sé que muchos están interesados en precio. Cuánto cuesta. Y si me conviene. Si no me conviene. Porque obviamente. Cuando uno compra algo. Pues. Lo que quieres que. Pues. Te sirva. ¿No? Y. Como saben. Yo siempre trato de darles. Mi. Sincera opinión. Y. Una vez más. Como cuarta vez. Les digo que lo único que no me gustaba. Fueron esos pasteles. Que sí se sentían. Como muy escolares. Que de plano. Yo creo que. Si se los daría. A un niñito. Como de unos siete. Seis años. Y decir. Mira chico. Toma. Agárralo. Haces con ellos lo que quieras. Experimenta. Pero definitivo. Definitivamente. Yo no los utilizaría. Para. Una ilustración. Ni siquiera como para. Para. No sé. Para ponerlos. O para. Hacer ejercicios. De pastel. No. La verdad. No me gusta. Eso. Creo que. Es todo. Bueno. Eso es todo. En cuanto a esos pasteles. Y. Como les comentaba. Pues sí. Fue un win. Estos. Lápices. Para delinear. Porque. Como les comentaba. Pues yo. Yo soy mucho. De delinear. Las ilustraciones. Casi al final. Y justo aquí. Yo dije. Como soy bien. Desesperada. Dije. Ya. Ya. Lo quiero ver. Más o menos. Cómo se va a ver. Y más. Y si. Me iban a servir. Esos lápices. Porque. Pues. Una cosa. Es que los haya. Utilizado. Así como. Solitos. Y otra cosa. Es cuando ya los utilizas. En conjunto. Y. Pues. Si me gustaron. Fue un win. Me. Me acomode mucho. Y si se los recomiendo. Para. Al menos. Para delinear. En esta ilustración. No los utilicé mucho. Como. Para que se mezclen. Entre sí. Pero. La prueba que hice. Pues se veían. También bonitos. Mezclados. ¿No? Pero. Insisto. Si ustedes son más de. De una técnica. De. De lápices de color. O así. Pues también. Tiene que ver mucho. Pues es que aquí. Aquí todo tiene que ver. En gustos. Oigan. Porque muchas personas. Les gustan. Que sean muy cremosos. Y que se. Integren. Así. Todo el color. Hay otras personas. Que no. Que los prefieren. Más duros. Y que se vean. Como. El rayoneado. De. Del color. Entonces. Ay. Miren. Ustedes. Compren. Lo que se les pegue la gana. Con lo que se sientan a gusto. Yo les cuento de esto. Cómo funciona. Y. Pues así. Y. Bueno. Al último. Utilicé. Wash. Para el. El fondo. Y. Algo que. Que. Que me gustó. Fue otra vez. Como les decía. Pintar a Rieti. Estar. Como. De hecho. Estaba viendo la película. Mientras lo pintaba. Y. Y. Decía. Ay. Qué bonito. Ya lo extrañaba. Tanto. Y. También me gustó mucho. Las mezclas de colores. Que salían. Creo que. En este video. Tómense un shot. Por cada vez. Que dije. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero es que. Es la verdad. Estaba muy feliz. También. De probar. Tanto material. Nuevo. Y. Justo. En el en vivo. Hice. Un conejito. Que estaba. En una taza. Ahí utilicé. Más acuarelas. Que wash. Siento. Que aquí. Utilicé. Más. Como. De todo un poco. Como. Que si. Utilizaba acuarelas. Como que si. Utilizaba wash. Y. En el. En el en vivo. Creo yo. Que utilicé. Más acuarelas. Que wash. O sea. Si utilicé. Pero no tanto. Verdad. Y. Pues. Aquí. Ya estábamos. En las últimas. Amigos. Díganme. Que tal. Les gustó. No les gustó. Si ya probaron. Este material. Si no lo han probado. Que opinan. Si les gustó. La ilustración. También. Bienvenidos. A comentarme. Si tienen. Algunas preguntas. Que no. Quizás. No. No. Mencione aquí. También. Pueden. Ponérmelas. Y. Pues. Nada. Ya saben. Que si quieren. Comprar cositas. Al menos. Si son aquí. De México. Les dejo. Todas sus redes. También les dejo. Las mías. Aquí abajo. Para que vayan. Me saluden. Y todo. Y. Ay. Es. Ya estaba yo utilizando. Ay. Perdón. En el cortón. Ya estaba yo utilizando aquí. Los plumones. Eh. De acrílico. Ay. Amigos. Me gustaron mucho. Porque. Como que resaltan. Todo. O sea. Los colores que traían. Son muy intensos. Y esa mezcla que se hace. Es que es muy parecido. Siento que es muy parecido al wash. Pero como que más intenso. No sé. Me gustan como que esas manchas que dejan. Pero al final. Como que se ve que si tienen un orden. Ay. No sé cómo explicarlo. Pero bueno. Así quedó. Y espero que les haya gustado. Ya saben que. Lo. Son bienvenidos sus comentarios. Aquí abajito. Díganme qué opinan. Y. Pues. Nada. Los veo. En el próximo video. Bye. Espero les haya gustado. Mucho. Como a mí. Creo que a Riety salió muy bonita. Pero bueno. Ya me voy. Bye.